La subgerencia de limpieza pública de la Municipalidad de Yarinacocha, con el apoyo de las asociaciones de boteros, la mañana del miércoles 17 de abril, limpiaron y acondicionaron el ingreso principal al puerto de embarque de los turistas del distrito de Yarinacocha. Otra de las obras que se realizó en el lugar fue la refacción del puente artesanal que facilita el ingreso de los turistas y ribereños a los botes de pasajeros. Cabe indicar que el material utilizado en la refacción fue entregado por la comuna. El acondicionamiento de la vía del puerto, donde se tenía que utilizar tierra para relleno, fue suspendido por motivo que aún en el lugar existen aguas estancadas. Haciendo una limpieza, un mantenimiento para dar una mejor atracción al turismo, viendo cada mañana trabajar, ver con todo el índice que tienen las asociaciones de boteros turísticos. Y trabajando, juntando, limpiando todo esto, ya cuando ya el agua está, está bajando el agua y también va a venir ya las maquinarias también a trabajar, hacer un relleno y un mejoramiento de esta vía. Agradecemos a la municipalidad, a la localidad, que tiene esa gana de trabajar juntamente con nosotros, con todas las soluciones de los botes. Vamos, y para eso nosotros nos sumamos a ello. Y Arinacocha renace.